¡Hola amigos! ¿Cómo están? Muy pero muy buenos días, súper contentos de poder estar junto a ustedes en este feriado largo. Señoras y señores, usted debe estar descansando, descansando en casita, pasándola bastante bien, pero gracias, gracias por esa sintonía, gracias por estar junto a nosotros y gracias por poder disfrutar de este feriado junto a estos tres servidores, son tres conductores chiquitos. Arranca la cara y toma el fogonazo, le llega a ella como efecto, pero no importa porque es un fogonazo rico que vamos a tener el día de hoy porque va a haber carne, tenemos preparado muchas sorpresas para ustedes que están disfrutando del carnaval casita, pero nosotros también estamos disfrutando acá trabajando porque mire estas bellezas que tenemos aquí para un camping, una opción muy buena para estas fechas, Miki. Eso es correcto, bienvenidos a Saboreando la Mañana, hoy estaremos hablando de camping, de salir exteriores en familia porque es la opción más válida en estos momentos con su familia íntima a tomar el camino y disfrutar de las maravillas del Ecuador. Además, tendremos cocina, sí, se está preparando ya el carbón y están nuestros amigos acá de... ¡Dali! Bienvenido, José, Jesús. Jesús. Casi le cambio el nombre. Bienvenido. Jesús está junto a su asistente porque hoy día nos ha traído cosas realmente maravillosas, con permiso maestro. Hoy vienen las especialidades. Ustedes son una empresa que distribuye carne de altísima calidad y hoy nos han traído algo especial. De muy alta calidad, perfecto. Cuéntanos, Jesús, por favor. Mira, tenemos aquí un chuletón de cerdo que es Tali, el Tali Shop, que lo tenemos nosotros, chuletón de cerdo. Lindo. De pierna. Es hermoso. Ya. De muy, muy alta calidad. De hecho, estamos compitiendo ya con los importadores de productos cárnicos de premios. Nosotros estamos aquí con ellos. Sin duda. Con ellos de la mano. ¿Qué es lo que necesita este chuletón para prepararse entonces? ¿Cuáles son los consejos? Bueno, este chuletón es muy fácil. Agarramos acá. Ya, se lo va a abrir. Obviamente tenemos que abrirlo. Se conserva todo perfectamente bien. Para que se confiere perfectamente bien. Y ahora, viene entonces un chuletón. Miren esa maravilla del tamaño. Un chuletón. Que tiene eso, ¿ah? Harta sensualidad en el chuletón. Perfecto. Acá la coleta. Adelante. ¿Y cómo se lo va a condimentar? Vamos a con aceite de canola. Ya. Aceitito de canola. No le pierda detalle. Aceite de canola. Correcto. Vamos guarnando esto. Listo. Eso entonces, aceite de canola. Páprica. Páprica. Eso le va a dar un color intenso y maravilloso. Ajá. Y la páprica también. Eso. Páprica, aceite de canola. Tuna hierba. Agarramos un poquito de. Ya. Orégano. 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 Romerito. Romerito. Claro, romerito también. Tiene un sabor muy rico. Esto también es otra opción que puede hacer usted en casa, ¿verdad? Hoy en día uno puede encontrar grills a muy buenos precios. La opción de salir al paseo, ir a las faldas de algún volcán, un parque nacional. Siempre recogiendo la basura, por favor. Apagando bien las fogatas. Esa es la parte de la responsabilidad. Perfecto. Y ahora. Ajo. Ajo. Algo me dijo el jefe, se me entrecó. La receta del chuletón, jefecito, prepáreme, por favor. Ahora. Tali. Ese es el Tali Shop. Ah, este. El chuletón. Tali Shop. El Tali Shop, por favor. Chuletón premium dessert. Y ahora vienen los condimentos especiales de la casa. Correcto. Colocamos sal al gusto. Ya. ¿Cuánto tiempo? Receta en pantalla, por favor, para pedirle a la voz melodiosa de Martín y Quintana que nos ayude con esa receta, por favor. Adelante. Por hacerme levantar, mi querido gordito, se lo agradezco infinitamente, me las cobraré. Pero para este Tali Shop lo que necesita es una pieza de Tali Shop de entrada. Un cuarto de taza de aceite de canola. Una media cucharada de paprika. Media cucharadita de romero. Media cucharadita de orégano. Una cucharada de ajo en polvo. Sal y pimienta al gusto. Gracias. Yo quisiera que me regalen una toma de Cari y Martín en todo el confort que están. Jamás en la vida han estado tan bien atendidos. Así les trato yo, mijes. Así les trato. Si quieren tomar una siesta, tienen carpa individual cada uno, en cada caro. ¿Sabes qué? Ya me voy a mimir yo. Se va a mimir. Ya. Me voy a mimir. Ahí se va Martín. ¿Cómo se va Martín, Carlitos? Se va a mimir ya. Se fue a la carpa Martín Quintana. Y es que esa es una opción maravillosa. Más adelante estaremos hablando con nuestro amigo Cecita Renriquez a que nos cuente cuáles son las opciones hoy en día para pasear. Además él conoce el país de cabo a rabo. Seguimos. Veale Martín. Salud Martín. Ya me voy a mimir. Ya estoy mimiendo. Duerma. Segunda receta por favor Jesús. Bueno, seguimos aquí con flank steak. ¿Ya? Muy, muy. Este es un flank steak. ¿Qué parte es esto? Aquí vamos marinando. ¿Ya? Este es un corte de res, ¿no? Tiene una particularidad, una fibra larga, como pueden especializar. Sí, es de fibra larga, exactamente, de old time. Ajá. De raza, una buena raza. Hermoso. Hermoso. Lo voy a colocar por aquí abajito. Perfecto. Exacto. Para tener un calientecito. Y para el flank steak. Y aquí tenemos un marinado. Ya. De whisky. Correcto. Páprica. Ya. Soya. Ya. Sal. Sal. Ajo majado. Ya. Ajito. Exacto. Y vamos a colocar acá hierbas. Perfecto. Entonces, las hierbitas también importantes. Colocamos acá y marinamos durante unos 10 minutos aproximadamente para que ese sabor vaya penetrando durante, en ese tiempo, durante la carnecita. Entonces, dejémosle ahí. Dejémosle unos minutitos para la segunda salida de cocina. Bien, pero vamos a ver cómo anda el chuletón también. Estamos esta vez cocinando, asando más bien, como pueden ver, con carbón, ¿no? Con carbón, carbón. Carbón vegetal para garantizar el aroma y que se realce toda esa maravillosa, esos maravillosos productos que nos traen nuestros amigos. Este, el carbón que viene de árboles, de madera. Hay el carbón de piedra, hay el, hay carbón, hay piedra volcánica, por ejemplo, que se pone, no es carbón, pero se pone para mantener el calor en las parrillas de gas. Este es de sabor diferente. El humito, el aroma, el aroma, el aroma tripamispi. ¿Ya? Hay briquetas de carbón, hay varios tipos de carbones. Entonces, como pueden ver, el chuletón está por acá y están preparando una guarnición riquísima también con zucchini, ¿no? Que el gris va bien. Sí, esto es una ensalada tibia con todo que es mediterráneo como tal, para acompañar con... ¡Qué chévere! Nuestros amigos de Talia nos están preparando sus especialidades. ¿Cómo uno puede localizarlos? ¿Cómo puede uno encontrar sus productos, Jesús? Eh, bueno, en la línea de Tali. En las redes sociales. En las redes sociales sale, exactamente. Como Tali, ¿no? T-A-L-Y, por favor, Tali. Búsquenlos porque ahí tienen realmente cosas espectaculares. En el instante le vamos a ofrecer también el contacto telefónico que ya supongo lo pusieron en pantalla también. Y ahora sí, voy a verles a mis compañeros, pero me voy a quedar yo en la sombrita. Así es, mi querido gordito, puede quedarse usted ahí cómodamente. Definitivamente, la estamos pasando espectacular. Obviamente nos tocó levantarnos y venir a trabajar, pero trabajar así, ¡qué maravilla, señoras y señores! Y a continuación nosotros vamos a hablar de algo que nos encanta, Martín, son beneficios y bondades. Así es, los beneficios y bondades que tanto nos gusta aprender aquí saboreando la mañana. Todos estamos cómodos también. Oiga, Miki, hay sorpresas, estoy viendo por acá sorpresas, pero ahorita vamos a ver los beneficios y bondades del agüita de hierba luisa. Yerba luisa. Veamos esto. Veamos. Yerba luisa, propiedades y beneficios. La hierba luisa es una planta originaria de Chile y Argentina, aunque actualmente se cultiva en todo el mundo. Es muy valorada tanto por sus múltiples propiedades medicinales como por su uso ornamental y el característico aroma al limón de sus hojas. De hecho, debido a su aroma, la hierba luisa es muy utilizada en la cocina tanto en postres como en salsas para acompañar carnes y arroces. Los componentes orgánicos que posee esta planta aromática le confieren una serie de propiedades que se traducen entre los principales beneficios. Antioxidante. La hierba luisa ayuda a combatir el estrés oxidativo y prevenir el envejecimiento de algunas enfermedades. Digestiva y carminativa. Los componentes de la hierba luisa como el limoneno y el cariofileno ayudan a disminuir las flatulencias. Antibacteriana. El citral, otro de sus componentes, mejora la respuesta del sistema inmunitario aumentando la producción de glóbulos blancos. Antinflamatoria. La mayoría de los compuestos orgánicos de la hierba luisa tienen poder antiinflamatorio, lo que la convierten en un calmante natural para aliviar dolores leves. Insomnio. Gracias a su contenido de melatonina, la hierba luisa ayuda a combatir el insomnio y a controlar los nervios. Spectorante. El canfeno y el terpeno facilitan la eliminación de las mucosidades del sistema respiratorio en casos leves de bronquitis y resfriados. ¿Pero cómo preparar una infusión de hierba luisa y cuándo tomarla? Preparar una infusión de hierba luisa es muy sencillo. Tan solo tienes que añadir varias ramitas de la hierba en una pequeña olla con agua hirviendo, tapar y dejar reposar unos 5 minutos, colar y servir. Y si quieres intensificar su sabor, puedes añadir unas gotas de zumo de limón. ¿Pero para qué nos ayuda a tomarla? Si sufres de pesadez estomacal o sientes hinchazón de gases, puedes tomarla después de las comidas o media hora antes de irte a dormir si sufres de insomnio. O como el juegue bucal, si quieres tener un aliento más fresco. Y ahora que ya conoces mejor esta planta y sus propiedades, ¿te animas a introducirle en tu día a día? Pues puede ser como infusión o dándole un toque y aroma delicioso a tus preparaciones culinarias. ¡Qué belleza, qué belleza! Estábamos viendo todos los beneficios de la hierba luisa, muy buena, conocida, para calmar cualquier mal. Cualquier mal. Pero bueno, tenemos invitados de lujo el día de hoy. Nos acompaña nuestro querido César de Iron Man 4x4, porque a él tenemos que agradecerle todo esto que tenemos acá, esas carpas del campo y la etnografía. Claro, parecemos ya de aventura. Venga, siéntese Martín Quintana. Por favor. Césitar, ¿cómo estás? Bienvenido. Todo bien, mi querido Borrito. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Acompañándoles. Cuéntanos, por favor. Bueno, hoy en día hay todas estas opciones para que uno pueda salir en el carro, estar cómodo y disfrutar. Pero tú, te conoces prácticamente todo el Ecuador porque eres un especialista en esto del aire libre y de la aventura. ¿Qué destinos podrías tú recomendar a la gente que esté en Quito, por ejemplo, destinos fáciles de llegar, destinos donde uno puede disfrutar? Bueno, mi gordito, verás, a ver, tenemos muchos lugares chéveres aquí en el país, principalmente en la sierra, tenemos Pichincha, tenemos Yoa, tenemos Cotopaxi, tenemos Muertepungo, tenemos varias opciones. Todo depende de si tu vehículo es 4x2 o 4x4. Esto es súper importante, ¿no? Lo que estás mencionando. Depende el vehículo que nosotros tengamos. Pero, por ejemplo, si yo quiero hacer lo mismo que está aquí, en este preciso momento, tal cual nosotros lo estamos viendo. En el patio del gordo. No, no en el patio del gordo, Martín Quintana. Pero si yo salgo a algún lugar, por ejemplo, me voy al Cotopaxi, quiero tener todos estos juguetes. ¿Cómo hago? ¿Me comunico con ustedes? ¿Qué es lo que me pueden ofrecer? ¿Tienen cosas adicionales? ¿Cómo pido este servicio? Cari, tenemos todo para los vehículos, ya sea 4x4, 4x2, para automóviles y jeeps. Pueden visitarnos en las redes sociales, Ironman4x4 Ecuador, Instagram, Facebook, Whatsapp. Les cotizamos y vemos qué es lo que más adapta a sus necesidades. Ok. Y también al clima, ¿no? Porque ellos pueden hacer, digamos, observar el tiempo de páramo, un poco más frío. Yo acabo de subirme y se ve realmente cómodo para dormir y para una experiencia, sobre todo hoy en día, que se viene un feriado, quizás ya no podemos viajar masivamente, pero podemos ir a lugares tranquilos a disfrutar. Ustedes se pueden adaptar a los climas, necesidades, a todo. A ver, lo más chévere de todo esto es que tú puedas ir con tu familia totalmente aislado de gente. Entonces, como vas a estar aislado, no tienes peligro de contacto y demás. Las carpas te sirven para la costa o para la sierra o el oriente. Entonces, no tienes mucho problema de que tienes que cambiar según la locación. Solo simplemente en la sierra vas con un buen sleeping y una buena sábana y se acabó. Pero yo puedo dormir ahí. Sí, claro. Súbase, es como dicen, Karina Sarmiento se va a subir ahora a la carpa. De hecho, tiene un colchón especial, me voy a quedar aquí. Vaya a mimir. Ahí van a graficar y hasta acá. Por ejemplo, la carpa tiene un colchón sumamente cómodo. Así es. La carpa tiene un colchón. La ventura sea deliciosa. Así es, Estevitan. La carpa viene con colchón. Viene con unas nets que se protegen de los mosquitos, del viento, de la lluvia. Impermeable. Sabe espectacular realmente para este camping. Y a ti que te gusta más que nada. A ti que te gusta es ideal para esto. Con la familia es ideal. Y no sé qué sabe más de enrollando esto. Hecho sándwiches, la cari. Ahí está la toma de carlitos. Podemos ver la toma de carlitos. Tengo que decir, en realidad sí tengo que decir que está súper cómodo. En la parte de aquí arriba, obviamente hay un colchoncito donde podemos estar relajados. Miren, de hecho, podemos estar sentados y es una muy buena altura. Obviamente tiene protección también para los mosquitos, que eso es súper importante. Pero también hay esa ventilación para que entre aire. Me parece perfecto, me parece maravilloso. Me parece una súper buena opción si nosotros vamos a salir con nuestros hijos, con nuestra familia, la vamos a pasar increíble. Aquí está toda la familia González. O por ejemplo, si es que todavía usted no va a salir a pasar la noche, simplemente puede conseguir un toldo con mesa, con todo y disfrutar de una buena sombra, protegerse de la lluvia. Así que más adelante vamos a seguir hablando con nuestro amigo Cecita de Enríquez. Vamos a seguir con la comida de tal y qué comodidad tenemos. Esperamos que usted disfrute el carnaval. El mensaje siempre será, apague bien sus fogatas, recoja su basura, por favor. Y disfruta el máximo de nuestro país. Y tome mucha foto. Venga, se mi cari linda, que este es su trono. Gracias, gracias, caballero. Marcamos una pausa y empezamos con más de Saboreando en la mañana especial de feriado. Bien. Vamos a conocer las propiedades y los beneficios de los cítricos. Los cítricos, naranjas, mandarinas, limas, limones y pomelos son unas de las frutas más cultivadas en el mundo. Desde el punto de vista nutricional, los cítricos se caracterizan por ser fuente de vitamina C, ácido fólico, vitamina A, minerales, potasio, con un ligero efecto diurético y antioxidantes. Los cítricos aportan pocas calorías, pero sí muchos nutrientes esenciales. Por ello, la OMS recomienda el consumo diario de cítricos. Naranjas. Las naranjas son una de las frutas más consumidas en el mundo. Pertenecen al género cítricos de la familia de las rutasias. Contienen una elevada cantidad de vitamina C. De las variedades de naranja destacan la naranja persa, la de ombligo, la valenciana y la sanguina. La mayoría de las variedades son híbridos, producidos a partir de las especies cítricos máxima, cítricos reticulada y cítricos médica. El país con mayor producción de naranja es Brasil, seguido por Estados Unidos y México. Mandarinas. Las mandarinas también pertenecen al género citrus de la familia de las rutasias. Son de menor tamaño que las naranjas, de forma más aplastada y de piel más granulada. Este cítrico proviene de las zonas tropicales de Asia, especialmente de China. El ácido cítrico y la vitamina C que nos proporciona ayuda a asimilar y fijar el calcio. Limones. Se cultivan en todas las regiones tropicales y subtropicales del mundo. Italia, España, Portugal, Estados Unidos, etc. Los limones, a medida que van madurando, se van transformando, cambiando su composición y mejorando su calidad. El zumo de limón se utiliza solo o combinado con otras bebidas. Su acción es refrescante, astringente y ligeramente antibacteriano. El ácido cítrico es desinfectante y potencia la acción de la vitamina C. Los aceites que desprende la corteza de limón se utilizan en repostería y en la producción de algunas bebidas. Propiedades y beneficios. Antioxidantes. La composición de cítricos que combina la vitamina C y sustancias fitoquímicas, entre otras, se convierte en unos antioxidantes poderosos. Cuidan el colesterol. Los cítricos ayudan a reducir los niveles de colesterol gracias a ciertas sustancias presentes en el zumo. Favorecen la absorción de hierro. Permiten que el organismo absorba mejor el hierro que conseguimos de otros alimentos. Tomar cítricos después de un plato de legumbres es una combinación que ayuda a combatir la anemia. Combate el estreñimiento. También se consideran alimentos prebióticos, ya que favorecen el crecimiento de microorganismos beneficiosos para el colon y mejoran el tránsito intestinal. Su alto contenido en fibra convierte a los cítricos en aliados para combatir el estreñimiento. Ante esa nota y que es que todos amamos los cítricos, sobre todo un limoncito con sal, que rico, hay que disfrutarlos y con ciertamente sus propiedades. Pero tenemos también recomendaciones para ustedes, porque tu nuevo BIM, que es con saborizante 100% natural, elaborado con nanopartículas vegetales para que los más pequeños disfruten de estar protegidos, con su sistema inmunológico poderosamente equilibrado, siempre listos para combatir las enfermedades. El saborizante natural extraído de las plantas medicinales, que permite que los minerales, vitaminas y oligoelementos se sumen a las propiedades del BIM, para que los niños y niñas tengan un desarrollo físico y mental formidable. BIM, una promesa de vida, y aquí tenemos el BIM Kids para los más pequeñitos de la casa, porque también tienen que estar muy bien protegidos. Después de esta recomendación, continuamos con más de este especial de carnaval, camping en Saboreando la Mañana. Vamos, exteriores. Muchísimas gracias Martín, excelentes recomendaciones en el programa el día de hoy, y ni saben lo que tenemos, bailes señoras y señores, por supuesto, carnaval sin baile no es carnaval. Carita, ¿cómo estás? Bienvenida a Saboreando la Mañana. Hola Cari, ¿cómo estás? Me encanta estar aquí, desde que vine con mi grupo de bailes, en My Street, me encanta, me encanta estar aquí, es un ambiente espectacular, y en carnaval, recuerdo que en carnaval fue la primera vez que participé aquí, y me encanta este programa, la gente, el ambiente es precioso. Qué linda, muchísimas gracias, para nosotros es un gusto que diga todo esto, porque si somos una familia, por supuesto, recibimos siempre a todos con los brazos abiertos. Yanita, cuéntanos un poquito, ahora hay cuántas bellas mujercitas que van a bailar, están cumpliendo sus sueños. Claro que sí, nosotros somos la Academia Jordans, tengo el placer de ser profesora de estas hermosas nenas, nosotros somos una academia que queremos abrir el espacio de las bailarinas, que no solo se centren en ensayar, ensayar y aprender, sino que puedan mostrar su talento, su don y compartirlo con demás gente. Si por ejemplo hay gente, una mamá que nos está viendo en este momento, un papá y que dice, yo quiero que mi hija, porque yo sé que ella siempre está bailando, y se mueve y quiere, ¿cómo lo puede hacer en esta época de pandemia? Claro, nosotros tenemos clases tres días a la semana, son los lunes, los miércoles y los viernes vía Zoom, y un día a la semana es opcional, es presencial en nuestra academia, obviamente manteniendo todas las normas de bioseguridad. Muchísimas gracias, Yanita, entonces no hablemos más, porque lo que quieren es ver bailar a estas princesas. Por favor, entonces, preséntalas, chicas, bienvenidas, ¿qué van a bailar? Hoy van a bailar, qué calor. ¡Qué calor! Póngale play, por favor. Póngale play, por favor. Póngale play, por favor. Las mujeres me las como el vapor, en la playa bañado en sudor, los bikinis te quedan mejor, tú eres mi amor, mor, mor, mor. Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco, tú le das abajo, mami, que muchos ajojo, como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco. Dale, dale, báilalo, loco, como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco. Dale, dale. ¡Ay, ven, báilalo, ay, ven, báilalo! ¡Ven, gozalo, ay, ven, gozalo! Que la rumba es la abuela, y contigo, morena, pasando domingo, es que me voy yo, y es que me voy yo contigo. Así que prepara el equipaje, dale que nos cuida de viaje. Báilame, morena, que se fue salvaje. Vétele coraje, que no te merraje. Andamos a volar, y nos vamos pa' la isla, para Santiago, los pígueres y la mujer. Venimos a pariciar, y nos va a dormir. Venimos a pariciar. Me encanta, muy bien, felicitaciones a esas princesas. Yo creo que no hay nada mejor que los padres permitamos que nuestros hijos hagan lo que les gusta. Y eso les encanta a esas princesas y lo hacen de maravilla. Yo les quiero preguntar algo. Vas a salir a una reú a verte con tu flaca o con tu flaco y te ves en el espejo y encuentras que te acaba de salir un grano. ¡No puede ser! ¿Qué es lo que haces? Tranquilo. Usas el nuevo BioClean jabón mascarilla para espinillas, jabón mascarilla de carbón activado, puntos negros, el de arcilla exfoliante y para piel grasosa el de limón. Únicos con ingredientes naturales 100% garantizados, por supuesto, sin colorantes artificiales ni grasa animal. BioClean definitivamente es otra cosa. Todos tienen su BioClean jabón mascarilla. Excelente recomendaciones. Y ahora vamos a conocer los beneficios y bondades de la chaya. Yo no la conozco, así que voy a poner mucha atención. La chaya es una de las plantas más importantes de la cocina mexicana, pues es base de una gran variedad de platos. Es originaria de Yucatán y normalmente se consume cocida, aunque también se puede comer en ensalada y en agua. La gente local tiene un gran respeto por estas plantas, por lo que es común que antes de cortar algunas hojas, hablen con ellas para pedirles permiso y proceder a cortar sus hojas. Se dice que de no realizar esta petición, la planta sacará sus espinas y provocará urticaria a quien corte sus hojas sin permiso. Este arbusto que crece de 2 a 3 metros de altura tiene grandes beneficios para la salud, pues contiene más propiedades nutricionales que la espinaca, el amaranto o la lechuga. Los nutrientes que más destacan de la chaya son el hierro, la proteína, la fibra, el calcio, potasio, vitaminas A y C y antioxidantes como los carotenoides. Al tener un gran contenido de hierro, esta hoja puede ayudar a combatir y prevenir la anemia, pues este mineral esencial se requiere para producir hemoglobina, una proteína de los glóbulos rojos, que se encarga de transportar el oxígeno a los pulmones y a distintas partes del cuerpo. Nosotros continuamos con más. Señor Quintana, ahí le tocó el fogonazo. ¡Qué rico! Estamos con Manuel y Jesús de Tal y con estas delicias. Cuéntanos un poquito más de este procedimiento porque esto se ve espectacular. Tenemos espárragos, guguinis, la carnecita, el chancheto que no puede faltar. Cuéntanos un poquito más. Bueno, aquí tenemos, vamos a hacer también una ensalada tibia con un toque mediterráneo, un toque rústico, los cortes, para que puedan sentir ese... Ah, o sea que yo también, yo he estado cortando rústico toda la vida yo los vegetales, ¿verdad? Pero bueno, ya es una técnica. Y a este chuletón no le queda casi nada, unos tres minutitos y ya estamos listos con este chuletón. Perfecto. Que previamente marinamos y a ese flan ya le faltan unos cuantos, unos tres minutitos. Unos tres minutitos. Unos tres minutitos. ¿Nos puedes dar consejos acerca de la parrilla? Porque bueno, a veces cometemos ciertos errores en la parrilla. Claro, claro. Como por ejemplo, qué tan fuerte tiene que estar la potencia del carbón, a qué distancia tiene que estar la carne, o ciertas carnes para que podamos cocinar, porque a veces se nos va a la mano, se cocina mucho, también tan crudo. Claro, perfecto. Bueno, más o menos la temperatura del carbón, tienes que estar a unos siete segundos. Ahí. A esta distancia, si aguanta siete segundos. Unos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Si ahí quemó. Ahí quemó. A los siete segundos estamos perfectos con el carbón. Muy bien. Exacto. Y lo otro que tenemos que hacer para que no se nos deshidrate acá la proteína como tal, la carne, es colocarle la sal al final. Y quizás una buena recomendación será que dejemos siempre un rinconcito, un espacio donde no tendrá fuego como para ir poniendo las cosas. Perfecto. Un espacio vacío, libre de carbón como tal. Aquí lo tenemos, donde tenemos los espárragos, tenemos un espacio de baja. Donde no pegue tanto el calor ahí. Exactamente, por aquí tenemos también para ir retirando y ir cambiando. Perfecto. Ahí estamos lo aprendiendo y por acá que estamos preparando, cuéntame mi querido Manuel, que está realizando ahí un chimichurri. ¿Qué es? Un aderezo para la ensalada. Esta es la aderezo a la ensalada con un toque mediterráneo, que va a ser una vinagreta balsámica con mostaza. Mostaza. Y eso, perfecto. Estamos haciendo eso porque hay vegetales también aquí, tenemos proteína. ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿Cuáles son sus servicios para que la gente también esté informada de lo que ustedes ofrecen? En tali.es, tali.es, ahí tenemos todos nuestros productos y puedes pedir como tal. ¿Este pide? Ajá, ahí tú pides como tal y... Hay variedad de carnes, hay variedad de todo. ¿Ustedes también podrían ofrecer, ofrecen también servicios que vamos, Dalia, no le entra mucho a la parrilla y todos ustedes también le pueden montar? Ah, el servicio de parrilla, claro que sí. Tenemos el servicio como tal con carbonado, con niños tal igual. Y llevamos el servicio a su hogar o a su fiesta o a su evento como tal. Oiga, perfecto. Es un muy buen servicio para ti, jefecito, que haces unas parrilladas más o menos. Por acá tenemos también. Más o menos, más jefecito. Las tuyas deberías alquilar este servicio. Pero, ¿qué tenemos por acá? Cuéntanos. Acá está el producto. Producto. Mira, aquí está bien sellado, empaquetado. ¿Qué es esto de acá? Esto es una entraña. Qué rico. Que vamos a hacer a la pobreza. Miren, ahí está, abriéndose todo fresquito porque estamos pasando el feriado, delicioso, hay que comer rico también. Y pasarlo en casita donde usted lo esté pasando con mucho cuidado. Ahí está. Esta es una entrañita que vamos a poner acá. ¿Qué le va a marinar? Este es súper fácil y queda muy, muy, muy rico. Ya te voy a explicar más o menos. Aquí tenemos una mantequilla de hierba que previamente hicimos. Ay, 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 qué rico. Con tomillo y romero y ajo majado. Esta mantequilla de hierba. Con esta mantequilla de hierba, esto lo vamos a colocar directamente en el grill. Acá la parrilla y póngalo ahí que se ve delicioso esto. Miren, miren, qué belleza. Esta, ¿qué parte de la vaquita es este corte? La entraña, como tal la... La entraña, como el nombre lo dice. Ah, dos puntos para mí, por favor. Sí, y colocamos, al final le colocamos aquí salecita, aquí arriba de esto. Oiga, vamos a poner la receta del entraña en pantalla. Por favor, póngame la receta porque lo va a leer. Lo va a leer. ¿Por qué me miras así, Karina Sarmiento? Oh, Karina Sarmiento. Lo va a leer. Uno Cruzcaya y otro María Agusta Andrade. Por favor, estamos atentos. De Ecuador, a las voces mundialistas de... A ver, en coro. Para preparar esta entraña de Provenzal, ¿qué es lo que necesitamos? Entonces, entra una entraña. Una entraña. 100 gramos de mantequilla. Media cucharadita de romero. Media cucharadita de tomillo. Tres dientes de ajo. Sal y pimienta al gusto. Lo dijeron bailando. Ahora sí, continuamos con esta entrañita. Ya le echó la sal. Se cocina esto rapidísimo, más o menos. Esto, cuatro minutos por cada lado y tenemos listo esta entraña. Ya estamos listos por acá, ¿cierto, Manuel? Está listo. Y vamos a ir cortando y ya más o menos colocando la mesa para comer, como tal. Después que esta entraña está lista por un helado, vamos a voltear igual a más. El mismo procedimiento, colocarle la sal. Muy bien. Y al final, cuando esté ya cocido, barnizamos con esta mantequilla de hierba. ¿Por qué no antes? Porque si no se van a quemar las hierbitas y va a perder ese sabor. Va a perder todo el toque ese del romero que tiene eso ahí, que es muy, muy, muy importante. Entonces, seguimos preparando esto por acá. Ya está saliendo el sol, que nos está sorprendiendo, pero no hay problema, porque aquí tenemos cartitas, tenemos buena comidita. La estamos pasando increíble, ¿sí o no, Miji? Y ahora le cuento, seguimos disfrutando, vea cómo estoy en la sombrita, qué elegancia. No se muera de envidia, Martín Quintana. Ahora vamos a ver, venga, 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 sombrita. Vamos a ver ahora, damas y caballeros, los beneficios y bondades de la Dulcámara. Escuche bien, porque luego estaremos comentando de esta maravillosa planta. Ojo con eso, y Karina Sarmiento va a ingresar con una media luna. A ver, media luna de Karina. Eso, vamos a ver la Dulcámara. Conozca todas las propiedades de la planta de Dulcámara. La Dulcámara es una planta medicinal usada en infusiones, cremas para la piel y también se coloca sobre los alimentos. Sus hojas y su tallo tienen propiedades sudoríficas, depurativas y calmantes, por lo que son indicadas en casos de retención de líquidos e hinchazón. Si presentas ansiedad o nerviosismo, puedes tomar una infusión de Dulcámara. Cocine 20 gramos de tallos y hojas de la planta por cada litro de agua. Déjala enfriar y toma hasta 6 tazas al día de esta preparación. Si lo consumes de la noche, notarás sus efectos somníferos. La Dulcámara es útil para curar heridas externas, acné, zarpullido, picaduras de mosquitos o alergias. Por su efecto desinfectante y antiinflamatorio, coloque un paño húmedo con infusión y deja actuar sobre la zona afectada. Es una planta utilizada para curar las verrugas, aunque siempre debes acudir a un médico si estas se presentan. Si lo que quieres es bajar de peso, el té de Dulcámara te ayudará a acelerar el proceso. La planta desintoxica el organismo al eliminar las toxinas que se acumulan diariamente en el cuerpo. Además, estimula el tránsito intestinal, por lo cual eliminará más fácilmente los alimentos con grasa. En estos casos, se recomienda tomar una taza de té por la mañana y una por la noche. No debes abusar de su consumo, ya que si la tomas en exceso, puedes producir vómitos, diarrea o vértigo, debido a la cantidad que tiene de un compuesto conocido como solanina. Sus tallos y ramas jóvenes son utilizados como un alivio para la bronquitis crónica y el asma. Ahora que ya conoces todas las propiedades de la Dulcámara, te invitamos a que lo sumes a tu dieta diaria. Gracias, gracias señor Quintana por invitarnos a sumar a la dieta diaria, pues la Dulcámara, que en realidad pudimos ver que tiene muchísimos beneficios para nuestra salud. Me parece genial y no tenía la menor idea que puede desintoxicar el cuerpo. Nosotros todo el tiempo, con lo que estamos comiendo, con lo que estamos consumiendo, intoxicamos constantemente nuestro cuerpo. Así que bueno, es una muy buena opción para hacerlo de una manera natural y así desintoxicamos nuestro cuerpo citolatino. También es muy buena para las heridas que uno puede tener con el sarpullido. Usted se coloca en la dulcámara, se puede preparar con superbajas también para la desinflamación del cuerpo, si está muy inflamado. Yo estoy inflamado todo el día. Estoy inflamado, gordito. Es claro que sí, la Dulcámara cada vez se le conoce, se le atribuye más propiedades porque se la está descubriendo, más o menos es como nueva. O sea, mucha gente la está utilizando como superalimento, la está utilizando en ciertas cosas, hasta en la medicina, porque tiene muchas propiedades y realmente es como la panacea. Correcto, usted lo ha dicho. Además que se la consume así directo, la hojita, ¿no? Es muy rica, es muy sabrosa. Así es que ojo con eso. Estúdiale un poco, investigue y va a darse cuenta que va a obtener grandes, grandes beneficios. Mi querido compañero, ¿qué dice Martín? Así es, nosotros me está explicando. Martín no le escuchaba bien al jefecito y lo que mi jefecito me quería decir es que llegó el momento de baile, ¿verdad? ¡Gana, chicas! ¡Queremos verlas, brillan! ¡Bien, ok! ¡Gana, chicas! 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 Se seca y tampoco es agradable, ¿no? Para el paladar nunca va a ser una carne seca agradable. Continuamos con más. Aquí tenemos otro. Aquí tenemos este plan steak. Ahí tenemos el punto de cocción. Uy, 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 ese punto es perfecto. Riquísimo. Perfecto, ese es el punto que a mí me gusta. ¿Cómo vamos a cortar este plan? En contra de la fibra. Sabes que el plan, la fibra es a lo largo. La fibra se ve en las hebras, así a lo larguito. Tienes que cortarlo en contra de la fibra, ¿por qué razón? Porque si lo cortas al favor de la fibra, se va a poner muy dura la carne. Y eso también, vuelve a mi pregunta, eso es para todos los cortes de carne. Sí, para todos los cortes de carne. ¿Siempre hay que cortar en contra de la fibra? En contra de la fibra, de manera que se vea, permíteme, Manuel. De manera que se vea este... A ver, pero explícame la fibra, ¿dónde está? Mira, este cuadriculadito es en contra de la fibra. Ah, ya, 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 ya. Hacemos un corte, ¿me permite, Manuel? Hacemos un corte a favor de la fibra. O sea, sería así. Exacto. Ah, ok, 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 perfecto. Muy bien, ahí sí ya nos queda bastante claro. Perfecto. Muy bien, entonces aquí estamos bastante claras. Ya con todos los cortes, por supuesto, vamos a comer delicioso. Ustedes pueden ver toda esta variedad de carnes que tenemos el día de hoy. Así que nosotros la estamos pasando increíble. Esperamos que usted en casa también se esté divirtiendo. Yo me quedo, por supuesto, probando todos estos cortes. Mientras tanto, Martín tiene algo que contarnos. Regale poquitos, regale caridad, mi querida Cari, que se ve espectacular esa carnecita. Pero vamos a ponerle sazón baile también a este carnaval porque nos acompaña legato el día de hoy que va a poner a bailar a todo el Ecuador, a toda esta gente que se quedó en casita o que también está jugando carnavalito. Muchachos, qué gusto tenernos acá. Cuéntenme un poquito más acerca de qué temas tienen nuevos para este 2021 o conciertos que se venden más adelante. Claro que sí, amigazo. A toda la gente, saludos. Regresamos, estamos de vuelta aquí en nuestra casa, saboreando la mañana también. Hoy estamos estrenando el estilo carnavalito con la gente de la cumbia rock de legato. Así que tenemos premios, sorpresas. A finales de mes se estrena sirena, así que también chequenlo en nuestras redes sociales. Oye, están pendientes de las redes sociales de legato, pero ¿cómo es el grito de guerra de legato? Siga bailando, siga gozando, siga gozando, siga bailando, siga gozando, con legato. Muy bien, muchachos, sigue por favor. Vamos a escucharlo, todo este escenario de camping es suyo. Claro que sí. ¡Gracias! 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 Y vamos a hacer un breve review, repaso de la cocina junto a nuestros amigos de Tali que han preparado tres cortes. Cuéntanos por favor nuevamente cuáles fueron y cómo fue la preparación, por favor. Bueno, tenemos aquí el Tali Shop, que es el chuletón de cerdo. Correcto. Tenemos el plant steak y tenemos la entraña. Correcto. Todas previamente ya están cocidas, ya están listas para comer. Por acá tenemos la ensaladita mediterránea como tal. Un poco la ensalada, todo fue hecho directo al carbón, ¿verdad? Todo fue directamente ahí al carbón. ¿Qué aderezo nos recomiendas tú para la ensalada? Bueno, esta ensaladita como tiene su toque mediterráneo, como antes mencioné, es una ensalada de vinagreta balsámica con aceite de oliva, lleva hierbas, un poquito de tomillo, un poquito de orégano y un poquito de ajo ajadito, cortadito. Esa es la manera y luego vamos a probar estas delicias con nuestros amigos de Tali.es. Marcamos una pausa, regresamos con más de este es el carnaval en Saboreando la Mañana. Mi querida Cari Carnavalito y parte del carnavalito es este solazo que nos está calcinando y para este solazo unos lindos trajes de baño. Yo estoy junto a Angie Parra que nos va a contar un poco más acerca de su colección junto a Paleta Couture, acerca de sus trajes de baño. ¿Lo dije bien o lo dije mal? Hola Martín, ¿cómo estás? Lo dijiste, perfecto. Justamente estamos presentando nuestra colección para esta época de carnaval, pues todavía hay tiempo de disfrutar estos dos lindos más que nos quedan de carnaval. Y presentamos la colección junto a Paleta Couture, Tai Gai, Martín. Tai Gai, le estabas comentando que esta Tai Gai es como manchadito, así como el estilo de kit y como si saben lo que sentan, pero ahora también está plasmado en los trajes de baño. Claro que sí, mira, acá tenemos el típico bikini clásico para las chicas que de pronto no son tan arriesgadas con tanto color, sino que quieren algo clásico, pues tienes el negro que siempre estará como ahí en el cajón de toda mujer para todos esos viajes perfectos. El triangular clásico con las tiritas largas para que las chicas puedan jugar con el tema de los amarres. Ahora tú lo puedes hacer de distintas maneras, atarlo al cuello, darle doble vuelta a la cintura, o sea realmente... Para que no quede la línea tampoco ahí, usted le pueda amarrar como usted gusta. Este traje de baño en color negro nunca está de más, no siempre es necesario en cualquier cajón de las chicas y las mujeres. Así es, justamente... ¿Dónde está el bordo? Acá, Miki. Acá está, ¿qué dice? No, no, para ahora pues, Miki. Ahí está. Él esteba cogió primero a fila, ¿no? Este es falcon, este quedó gordito. Miki y Danji, cuéntanos, ahora que estamos viendo, este sí es del... ¿cómo es? Tai-Tai. Tai-Tai. ¿Sabes que el Tai-Tai justamente se puso de moda en 1920 y lo que quiere decir Tai-Tai es atar y teñir. Es justamente el amarre que se le hace a la tela para dar el teñido como diferente, o sea, tú puedes ver el mismo tipo de color, pero nunca un bikini va a ser igual al otro por el mismo hecho de que no se teñó de la misma manera. Entonces, tiene detalles súper lindos, estás viendo un tono aqua con lila que combina súper bien, tanto para pieles blancas como para las chicas que ya de pronto están con un bronceado hermoso en la playa. Con el reflejo de la piscina también va perfecto ese traje de baño. Exacto. ¿Qué opina, gordito? Voy a traer una piscina inflable a piscina de la frontera. Una piscina inflable, ah. Cuéntame, el diseño, este diseño que estamos viendo, ¿qué tipo de diseño es con estas como ataduras? Yo no conozco mucho, voy a hablar en el tema coloquial baroní, pero es como esta atadura acá en la parte del abdomen. Mira, el diseño es exactamente el mismo como lo estamos viendo ahorita a nuestra modelo Camila. Lo que te das cuenta, a diferencia del negro que salió hace un momento, es que en la parte del brasier no es triangular, sino es cuadrado. Entonces, eso permite jugar con el tema de strapless, puedes separar inclusive las piezas y darle un toque un poquito más pequeño estilo brasileño. Y la parte que tú preguntabas de la cintura, pues justamente eso es lo chévere de este estilo, que lo puedes amarrar a la cintura, puedes amarrarlo al centro, puedes hacer un doble atado al cuello. O sea, puedes jugar de mil maneras y de hecho ya lo vas a ver en el siguiente color que viene. Es el mismo diseño, pero las chicas pueden tener cinco bikinis en uno, Martín. Ah, cinco bikinis en uno. Cuéntame un poquito más acerca de eso también, ¿dónde los pueden conseguir? ¿Dónde los pueden encontrar? Sobre todo este nuevo diseño que acaba de entrar, que también es clásico, los que quieran un color un poco más oscuro. Claro que sí, mira, estamos ubicados aquí en Quito, esto es cerca del Mall, el Jardín. Aquí justamente estamos como Palestra Couture, nos encuentran en las redes, en Instagram como arroba palestra guión bajo Couture. Me imagino que está ahorita saliendo en los caracteres. Y mira, este es el mismo diseño que acabas de ver hace un momento, en tonos como tú acabas de decir, negro, pero con un poquito más ya de gris, la técnica tie-dye. Y mira, lo tiene ahorita Yadira amarrado de una forma súper diferente. Si te das cuenta que ya no va a la cintura, sino un doble amarrado al cuello. Perfecto, un color más oscurito, sobre todo para los que estamos blancos, si uno cari toca, porque si no, es oscurito. Sí, 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 los que nos quedamos en Quito, bueno, pues a broncearnos así, como en este día de camping que ustedes están haciendo, que se salga al patio, buen bronceador y cojo un poquito de color. Siempre va bien en camping, en sombra, en lluvia, en playa. Siempre va bien, siempre hay oportunidad para broncearse y lucir estos de remoto. Hasta para hacer los TikToks, si te quedaste y sacarle pica a los que se fueron a la playa. Hasta ahí, no importa. Igual, hasta para una sesión de fotos, si usted también quiere hacer una sesión de fotos atrevida, los trajes de baño también son muy buenos para esto. Me encanta, realmente. Bueno, ¿sabes qué? Me estaban preguntando justamente qué colores hay en esta técnica de tie-dye, Martín, y te cuento. Hay en ese negro con gris, tienes el que viste hace un momento de lila con turquesa, y tienes también el tono aqua, que no lo trajimos ahorita, pero bueno, de pronto mañana lo podemos ver. Mañana, mañana están protegidos. Mañana están protegidos, pero vamos a ver este último, el diseño clásico, el que no pasa de moda, al que muchas mujeres les gusta, que es el enterizo. El enterizo. Eso sí me sé, el enterizo. Eso sí, ¿sabes? No, me encanta. Algo ha aprendido. Mira, ahí estamos viendo un enterizo, pero con un detalle súper lindo, Martín, en la parte del escote, porque a veces queremos sentirnos seguras, pero también sexys, ¿verdad? Mostrar un poquito de piel. Este diseño, pues, tiene justamente en la parte del centro ranga, del mismo color negro, y en los hombros. Aparte de eso, déjame contarte que esta prenda te sirve también como un lindo body en la capital. De hecho, yo lo utilizo, es parte de mi colección, y pues, justamente yo me lo pongo como un pantalón, chicas, y sale perfecto, o sea, te queda perfecto como un body. Perfecto, mi querida Angie. Estás comprometida también para el día de mañana. Queremos ver más trajes de baño. Sí, 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 ya está comprometida, porque queremos como sensualmente, Ya di la orden yo. Pero ahora sí. Ya le quedó así, ya di la orden. Ya está dado la orden, ya está dado la orden, porque queremos ver más de este diseño. Pues, nuevamente, por estar junto a nosotros, y ahora sí, cambiamos de tema, y vamos a hablar de los beneficios y bondades de la carne de pollo, una proteína por excelencia de todo el mundo. Veamos. Beneficios y bondades de la carne de pollo. La carne es el nombre genérico que reciben las partes blandas y comestibles del ganado bovino, porcino y ovino, cada una con beneficios y propiedades distintas. La carne aporta proteínas, grasas y minerales a nuestro organismo. Las proteínas que contienen son de alto valor biológico, dado que suministran aminoácidos esenciales para nuestro organismo y su correcto funcionamiento. La estructura básica de la carne varía en cada caso y tipo, pero por regla general se trata de fibra muscular agrupada que contiene nervios, vasos sanguíneos y grasa, además de diversos pigmentos respiratorios. El pollo es una de gallinácea, de carne blanca, alimento muy presente en cocinas en todo el mundo. Se trata de una carne baja en grasa y en calorías y con altos niveles de proteínas, además de un alto contenido en nutrientes y vitaminas. Beneficios y propiedades. Aumenta los niveles de serotonina en el cerebro, mejorando nuestro estado de ánimo. Ayuda en la lucha contra la pérdida ósea, gracias a la inyección de proteínas que aporta al organismo. El pollo es rico en fósforo, un mineral esencial que nutre a los dientes, huesos, riñones y el hígado. Mantiene los vasos sanguíneos sanos, los niveles de energía altos y el metabolismo quema calorías para que pueda manejar un peso saludable y nivel de actividad. El pollo tiene una alta cantidad de retinol, alfa y beta caroteno, licopeno y todos los derivados de la vitamina A, que son esenciales para permitirnos poder tener una salud visual adecuada. Es fácil de digerir y es bien tolerado por quienes sufren trastornos digestivos, ya que su tejido conectivo es más fácil de desintegrar. Es un alimento muy versátil en su preparación y no está contraindicado en el manejo terapéutico. Se puede suministrar a los niños desde temprana edad y es recomendado para las madres gestantes y lactantes. La carne de pollo es maravillosa para las personas que consumimos carne, creo que es una de las mejores, mi querido gordito, es carne blanca, obviamente, es mucho mejor, no tiene tanta grasa. Y si es una persona usted que, por ejemplo, realiza actividad física, realiza ejercicio, puede ayudar muchísimo ya que contiene una buena cantidad de proteína, aparte que es más baratita. Claro que sí, es la proteína por excelencia de toda la cocina porque es más económica y lo poco que se le cocina, mi querido gordito, es que al pollito seque cocinarlo siempre al 100%. No hay que dejarlo nunca a medias porque puede ser contraproducente. No le seque tanto. A mí sí me gusta el pollito seco, David. A mí sí me gusta que esté jugo así. Sí, claro que sí. La verdad que sí. Sin duda, ahora van a ver en pantalla nuevamente todos los beneficios de esta carne, de esta proteína, que sin duda es maravilloso. Como decíamos, prepárala bien, que quede jugosa y disfrútela porque es económica, porque es buena, es un gran alimento sin duda para toda la familia. Y eso usted lo recuerda y si no lo sabía, se entera aquí en Saboreando la Mañana porque es un gusto contarle estas cosas. Dicho esto, cambiamos de proteína y nos vamos al chancheto, la carneceta de red. Cambiamos de proteína y me enfocan, nos vamos al chanchito, dice. Respeto, Martín, respeto, por favor. Estamos aquí en la cocina del Ecuador. Jesús, por favor, cuéntanos todas estas delicias que vamos a comer el día de hoy. Ustedes ya vieron la preparación, pero vamos a recordar un poquito qué es lo que vamos a disfrutar. Bueno, perfecto. Aquí tenemos el chuletón de cerdo, que es el Tally Shop, una pieza de chuletón de cerdo de pierna, premium, totalmente excelente, rica. Excelente. Y tenemos acá la entraña como tal, que terminamos con una mantequilla de hierbas. Perfecto. Y tenemos el flan steak, a un término medio, podemos decir que está medio acá. Y totalmente ya rico, listo para comer. Y tenemos la ensalada como tal, al gris, con un toque mediterráneo, con zucchini, con espárragos. Muy bien, delicioso Jesús. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros el día de hoy con estas delicias. Jefecito Tranquilo, que yo te guardo un poco de estas delicias porque está espectacular. Nosotros ya pudimos probar un poquito y está increíble. Nosotros estamos viendo aquí que hay distinta variedad de cortes. ¿Pueden comunicarse con ustedes para pedir lo que la gente les dice? Sí, Tally.es, perfectamente. Cuéntanos un poquito, números de teléfono, contactos. El número de teléfono, pues, tienen 099-861-5832. Por ahí pueden contactar, pero directamente Tally.es, ahí tenemos como tal, te podemos presentar un catálogo. Y toda la línea que tenemos variada, tanto línea diaria, que son los productos de filetes de pollo, carne para guisar ya porcionadita, para fritadas. Ya tenemos esa línea diaria, tenemos activa y tenemos los productos premium como tal que estamos presentando. Muy bien, Tally.es, ya saben, ahí pueden entrar y conocer un poquito más sobre todos los productos que nos brindan. Estos son, por supuesto, para disfrutar en familia un fin de semana, pero también hay productos de línea diaria que son súper importantes. Gracias, mi querido Jesús. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos con más. Le está variando la mañana para pasarla bien. ¡Feliz carnaval! El jugo de la remolacha nos ayuda a mantener el organismo sano y con un buen rendimiento físico. Es incluso mejor que cualquier bebida energética. La remolacha es un alimento con una riqueza nutricional muy importante que aporta beneficios para la salud en general. Entonces, ¿conoces las bondades de la remolacha? Baja la presión arterial alta. El consumo de jugo de remolacha ayuda a reducir los niveles de presión arterial. Esto se debe a sus nitratos de origen natural, que al llegar al organismo se convierten en óxido nítrico, el cual contribuye a la relajación y dilatación de los vasos sanguíneos, por lo que mejora la circulación y contribuye al control de la presión arterial. Mejora el rendimiento físico. El óxido nítrico presente en la remolacha es un compuesto que ayuda a reducir el impacto del ejercicio en el cuerpo, mejorando la resistencia a los ejercicios de alta intensidad. Combate la inflamación. La remolacha contiene betaína, un nutriente que proporciona un poder antiinflamatorio, que protege los órganos internos, así como mejora los factores de riesgo vascular y previene diferentes enfermedades crónicas. Desintoxica el cuerpo. Esta hortaliza contiene unos pigmentos conocidos como betalín, que apoya el proceso de desintoxicación. Estos nutrientes y antioxidantes son capaces de combatir la acción de los radicales libres y esenciales, para depurar órganos vitales como el hígado, los pulmones y la sangre. El jugo de remolacha nos ayuda a mantener el organismo sano y con un buen rendimiento físico. Es incluso mejor que cualquier bebida energética. La remolacha es un alimento con una riqueza nutricional muy importante, que aporta beneficios para la salud en general. Son fuente de minerales y fibra. Tomar un jugo de remolacha al día aporta contenido de vitamina, fibra y minerales. Un vaso contiene potasio, esencial para la salud de los nervios, la función muscular y el corazón sano. Magnesio, que es fundamental para los huesos, el hígado, los riñones y el páncreas. Folfato de vitamina B, que ayuda a reducir el riesgo de defectos de nacimiento. Tiene propiedades anticancerígenas. Se han hecho varias investigaciones que han arrojado resultados positivos en el consumo de la remolacha para la prevención del cáncer. De acuerdo con estos estudios, los responsables de este beneficio podrían ser los fitonutrientes, que son los que les dan color rojo a la remolacha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!